Vamos a ver la inmunodeficiencia variable común. Esto ya vemos que pertenece a los trastornos, trastornos de los linfocitos B. Algunos los clasifican como trastornos de los linfocitos B o trastornos de los linfocitos B y T. Ahorita vamos a clasificarlo como trastornos de los linfocitos B. La causa generalmente es hiepática, y esto va a tener una disminución de las células plasmáticas. Entonces las células, los linfocitos B, no maduran, entonces no se diferencian a células plasmáticas, y entonces tenemos menos células plasmáticas. Recordemos que las células plasmáticas son las células que producen los anticuerpos. Entonces si tenemos menos células plasmáticas, vamos a tener menos anticuerpos, y vamos a tener disminución de todos los tipos de anticuerpos, de todas las clases de inmunoglobulinas. O sea, va a estar disminuida la IgM, la IgG, IgD, IgA, y la IgG. Todos los isotipos de inmunoglobulinas, o sea, todas las clases de inmunoglobulinas, todos los tipos de anticuerpos van a estar disminuidos. Y el paciente generalmente se presenta como en la adolescencia, en la adolescencia más o menos. Se puede diagnosticar desde niños, pero generalmente los pacientes se presentan en la adolescencia. Entonces son pacientes que se van a presentar con infecciones, infecciones estinopulmunares recurrentes. Infecciones estinopulmunares recurrentes. También pueden tener riesgo de enfermedades autoinmunes, enfermedades autoinmunes. O pueden tener riesgo de linfoma. Entonces se van a presentar los pacientes, por ejemplo, un paciente que tiene infecciones recurrentes estinopulmunares, y digamos, nunca lo diagnosticaron de niño, y ahora que es adulto, digamos, de 19, 20, 21, 22 años, viene con infecciones estinopulmunares recurrentes. Y digamos que hace poco lo diagnosticaron con un linfoma de non-Hodgkin, podemos pensar que tiene una deficiencia o un trastorno de los linfocitos B, que será la inmunodeficiencia variable común. ¿Por qué? Es un paciente que viene con infecciones estinopulmunares recurrentes, que no lo habían diagnosticado cuando era niño, ahorita ya es adulto y tiene infecciones recurrentes estinopulmunares. Y viene con un linfoma. Entonces aquí ya cumple dos criterios. Entonces, ¿qué pensamos? Inmunodeficiencia variable común. Y estos pacientes pueden tener aumentado, pueden, no necesariamente, pero pueden tener aumentado los tejidos linfoides. Puede ser que tengan más tejido linfoide. Por ejemplo, pueden tener más grandes las alginas, puede ser que tengan más placas de Peyer, o puede ser que no, nada más como dato curioso, tienen un poquito más de tejido linfoide. Entonces, en la inmunodeficiencia variable común, esta es idiopática, se presenta en los adultos, lo clásico es que se presenta ya como en los adultos, en los adultos jóvenes, como de 15, 19, 20, 22 años, más o menos. Esto lo vamos a clasificar como un trastorno de linfocitos D. Algunos lo clasifican como trastornos de linfocitos D, otros como trastornos de linfocitos B y de linfocitos D. Esto va a ser un defecto en la maduración, o en los linfocitos B, que no pueden diferenciarse a hacer las plasmáticas. Si no se diferencian a hacer las plasmáticas, no producimos anticuerpos, entonces tenemos deficiencia de todas las monoglobulinas. Y entonces el paciente viene con infecciones recurrentes, especialmente sinopulmonares, y tiene riesgo de tener enfermedades autoinmunes, como puede ser, por ejemplo, lupus, o puede ser, por ejemplo, la enfermedad celíaca, y tiene riesgo de tener linfoma. Nos vemos en el siguiente video.